Nadie se muere, nadie se muere, hay nadie se muere por un amor que te lleva marchando tu vida Te hablo de muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te lleva marchando tu vida Te hablo de muchas mentiras, eso con el tiempo se olvida De amor, nadie se muere Porque ese amor no te confía en tu niño Eso Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que te lleva a sufrir tu corazón Que con lágrimas y dolor, no veas de ti como ha sido Nadie se muere por un amor que te lleva a sufrir tu corazón y es un ritmo así, o no, no hayas tenido compasión, eso, vuelo, no olvídalo que ya se fue, baila el ritmo que te quiero ver, ¿cómo dice? Eso, como, ¿quién está sufriendo ahí por un amor? ¿quién está doliendo ahora en el corazón? Te doy un boceta, olvídate de eso, porque hay personas en la vida que te están queriendo. Por un amor del corazón, nadie se muere, por un amor del corazón, que se muere, por un amor del corazón, nadie se muere. Eso, 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 Oye, mira, esto no te conviene, Déjalo que se vaya. Báilame en el ritmo que me ha apretado. ¡Gracias! Sonis del jugo que me ha apretado en el aro. Y me ha apretado. Rolame en el slaves информación,